...y teatro y mucha prensa para ver a todos los galácticos y galácticamente hablando, desde luego para Florentino Pérez el partido fue inmejorable porque marcaron Beckham nada más empezar, luego marcó Ronaldo y hubo un par de jugadas con Zidane, con el propio Ronaldo de lujo Participaron todos, además, ahí está Ronaldo la verdad es que este inicio de partido del Madrid es lo que todo el mundo podía soñar me recordó el famoso, hasta el gol de Beckham, me recordó el famoso debut de Ronaldo contra el Alavés que el primer gol que tocó en el 5-2 aquel de verdad que hasta en eso el Madrid muchas veces tienes evidentemente suerte que en el primer minuto Beckham te mete al gol pero bueno, perfecto como llega desde atrás Beckham estuvo espléndido a balón parado, hizo cosas muy buenas el pase de Ronaldo que ya le dio aquel en la Supercopa frente al Mallorca sí, hizo cosas, como siempre, la gran pegada de balón que tiene Beckham que es su gran característica, que es algo que al Madrid por supuesto te va a aportar cambia su medio centro seguían los lujos esa pelota de Ronaldo se fue a Figo que hizo una grandísima primera parte jugando por la izquierda yo tengo la certeza de que Figo va a hacer la mejor temporada desde que está en el Madrid porque justo es la temporada que acaba en la Eurocopa y va a estar, yo creo que va a estar al 100% Eurocopa en su país en su país probablemente será, seguramente, la última gran, gran temporada de Figo otra acción del portugués por la izquierda y ahí estuvo a punto de rematar Raúl no conectó con el balón y seguía Figo por la izquierda luego ya se apagó en la segunda parte pero fue tremendo en la primera ese centro lo remató alto Raúl González Blanco como Beckham tenderá a irse a la banda derecha aunque también se irá bastante al centro Figo al final acabará jugando mucho por la izquierda ahí amenazó el Betis creando problemas como siempre que juega el Madrid a balón parado sigue siendo la asignatura pendiente ahí cabeceó al larguero Palermo y en otro balón aéreo llegó el empate sí, Juanito la verdad es que cabecea fíjate que no hace falta ni que salte mucho para cabecear está con cambiaso el Madrid tiene que mejorar mucho atrás bueno, otra vez Raúl Bravo de central parece que ahora mismo Ayala no va a llegar al Madrid todavía hay tiempo quedan 20 minutos la verdad es que el Madrid necesita reforzarse ahí este es el mítico striker que en Inglaterra es una auténtica celebridad que sí, va esponsorizado ahí detrás en la espalda lleva el nombre de Golden Palace creo que es el hotel que le esponsoriza en Italia había un personaje había un personaje muy famoso en Italia que murió no hace mucho que también saltaba en los partidos importantes siempre pero no saltaba, le daban caballo paz o caballo loco, pero no saltaba desnudo saltaba... al menos no interrumpió el partido fue justo antes de comenzar la segunda parte y los jugadores se lo tomaron con tranquilidad comenzó la segunda con ese tremendo disparo de David Beckham al larguero en una jugada que continuó y finalizó Zidane bueno, mejor dicho Roberto Carlos ahí está el disparo fantástico de Beckham no hemos hablado nada del Betis debutó Lembo oficialmente Joaquín en la banda derecha por supuesto debutó Palermo también y yo creo que la segunda parte incluso mereció más el Betis esta toma es fantástica para ver el disparo de Beckham después el de Zidane en esa estirada en la que Coque Contreras se golpeó ojo al envío de Beckham buenísimo el control sensacional de Zidane y este gol es una maravilla este gol realmente es un prodigio por todos lo mejor es lo de Zidane cómo controla el balón que le cae la amortigua la pinza con una pierna y luego la coloca se la pone a Ronaldo con la otra con la exzurda además se la pone hemos visto el envío de Zidane y en esta toma el ángulo de... el control que hace el control que hace con la pierna derecha es asombroso en ese detalle técnico de Beckham la jugada acabó en falta Beckham muy centrado sobre todo en estos minutos de la segunda parte no, claro que va a ser bastante no, se va a ser más atento de ahí ayudar a cambiar eso o quién sabe sea más que él que tampoco sabemos qué va a pasar pero lo que pasa tantas veces si no es por casillas el resultado es otro paradón en ese mano a mano con Joaquín le pasó contra el Mallorca y sucedió ayer en el Bernabéu es que atrasa el Madrid de verdad que ahí sí que el Madrid no es tan galáctico como en la otra zona y ahí no llegó por muy poco Joaquín a rematar ese centro de Martín Palermo que no se puede estrenar con un gol en su estreno oficial ¿no le veis bastante más delgado a Palermo que cuando estaba en Villarreal? sobre todo que... ¿a que sí? la primera temporada en Villarreal que lo comentábamos aquí mucho Joaquín sobre todo lo comentaba que estaba más de peso una estirada ahí de Iker Casillas en el derechazo de Joaquín y después en esta acción individual de Solari el argentino remató desviado con la zurda había entrado por Raúl Solari Solari salió sorpresón de última hora dijo Aldano que ya estaban todos los contactos cancelados y que se quedaba en el Madrid un jugador de equipo muy importante Solari para momentos de emergencia seguía buscando el Betis el 2-2 en ese envío de Joaquín la chilena de Fernando que se marchó muy por encima de la portería de Iker y la puntilla para el Real Madrid pudo llegar aquí por mediación de Solari se la pedía Portillo por la derecha se la jugó él solo y luego Portillo sin favor había entrado por Tirán por Tillo luego entró Morientes unos minutos y esta es la última ocasión en ese saque de falta de Asunsao saca la defensa va a recoger Arzu pero justo en ese momento pitó el final el árbitro fin de la tarde por fin de la tarde